Estos fueron los alegres del arroyo Es un grupo que pertenece, creo que pertenece a Ángel Ortiz Señoros y señores El mero mero de los grupos de aquí en Chihuahua les deseamos un saludo Y este amigo, se lo dedicamos a él ¿Sabe por qué me lo recito? Este es un grupo que se llama Los Alegres del Arroyo Creo que es una propiedad de Ángel Ortiz, es un señor honor, honor Le mandamos un saludote, un abrazo A el señor Ángel Ortiz Y a este vivo se lo dedicamos a él Ya sabe con Ángel, ahí andamos, saludote El renacimiento de la música de Eugenia Corre listo Si, si, si Buenas noches Cuidado sexual liso Lección super Cuidado sexual liso Chao, chao, chao El renacimiento de la música de Eugenia Ortiz Venga, compañero Venga, compañero Venga, compañero Los Almeyes del Arroyo El rey ¡Vamos! 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 Hoy me voy a escuchar Donde nadie te voy a buscar Esta lenta belleza Pedestrosa 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 Se murió por no mirar Pedestrosa Pedestrosa Donde nadie se Por el árbol Pedestrosa 山 Pant Vet�� Pedestrosa 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Juca! ¡Gracias! 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 Saludos creciendo por los capos que Brandorama color Con chiquitita te ando vaciando Me encuentro el abrazo con grande feo A ver a un pasado y yo voy a tu casa Por una torre de la gracia para mí Un día y mi papi, pero piante Me encuentro el abrazo con grande feo A ver a un pasado y yo voy a tu casa Por una torre de la gracia para mí A ver a un pasado y yo voy a tu casa Con chiquitita te ando vaciando A ver a un pasado y yo voy a tu casa Por una torre de la gracia para mí A ver a un pasado y yo voy a tu casa Para acá